Sexualidad en tu propia voz Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente Sexualidad en tu propia voz Históricamente orgásmico Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Sexualidad en tu propia voz Soy Edith Rojas y me acompaña a la distancia en la conducción Juan Carlos Hernández Meijueiro, experto en historia de la sexualidad Hola Juan Carlos ¿Qué tal Edith? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tratándote la cuarentena? Ya el año tenemos de cuarentena, querida Así es Juan Carlos, ya cumplimos el año Ya pasamos incluso esta Semana Santa Y pues bueno, feliz también porque hemos logrado que se aplique la vacuna A una cantidad considerable de la población adulta mayor Sí, y esperemos que quienes nos estén escuchando, mayores de 60 Que ni lo duden Que en cuanto llegue la vacuna a su barrio, a su zona, a su colonia, a su municipio Por favor váyanse a vacunar Y bueno, pues con la esperanza de que la vacuna nos ayude a poco a poco irnos desconfinando Pues agradecemos también la posibilidad de que a través de la tecnología nos podamos conectar a la distancia Y gracias a eso, hoy vamos a hablar de la historia del travestismo, de la transexualidad en Occidente Específicamente en México Por si usted tiene dudas, ¿cuál es la diferencia entre transexual, travesti, transgénero, gay, lesbiana, intersexual, bisexual? Este es el programa donde va a aprender esas diferencias Y para eso estamos con una experta en el tema ¿Cierto, querida Edith? Así es, Juan, tienes la razón Es necesario que conozcamos esas definiciones básicas Y que tú acabas de mencionar Para aproximarnos de la mejor manera A la conceptualización de la población trans Población ajena a los patrones heteronormativos Es decir, aquellos que imponen ideales de conductas deseables Que segregan a quienes se alejan del sistema sexogénero que permean en la sociedad Y justamente para este tema Invitamos a Silvia Susana Jacome García Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México Como licenciada en Comunicación Maestra en Educación Sexual por el Centro Integral en Sexualidad y Educación Sexual CISES en Jalapa Y activista por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexogenérica desde 1999 Es autora de la novela Piel que no miente Del libro Si Tlali tiene tres abuelas Publicado por Conapred Y en donde se explican las identidades de género diversas A un público infantil Y realizadora del cortometraje Adiós, hombre, adiós De 2017 a 2020 Formó parte de la Comisión de Ética De la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES Actualmente es docente en la maestría que imparte CISES y PESI En diferentes ciudades de la República Y responsable del Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTTI En el DIF Municipal de Jalapa Cargo que desempeña desde febrero de 2019 Buenas noches Silvia Susana, bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias Y pues muy agradecida por la invitación Y bueno, por estar aquí con gente Pues ya conocida como Juan Carlos Un gusto volverlo a ver Y pues conociéndote Edith También pues muchísimo gusto Igualmente el gusto es mío Susana Poder entablar esta charla contigo Y pues que nos platiques Que nos expliques Estas definiciones de las que Juan Carlos mencionó Querida Silvia, buenas noches, bienvenida Gusto en saludarte, un abrazo hasta Jalapa Y nos puedes decir por qué es importante hablar de la transexualidad Y vamos a ir a un corte y regresamos a profundizar Sí, bueno, es importante porque somos personas Las personas transexuales Que no nos ajustamos a ese sistema sexo-género Es decir, nacemos con un cuerpo que la sociedad nos ubica como hombres Y sabemos que somos mujeres O al revés Quienes nacen con un cuerpo que la sociedad considera femenino Pero se asumen como hombres Y es importante porque Pues todavía hay mucha discriminación Mucha violencia Y pues falta de acceso a los derechos humanos Muy bien, pues una síntesis excelente De lo que vamos a hablar en este programa Quédese Acérquese a la radio Ahora sí como cuando no había tele ¿Se acuerdan esas imágenes de las gentes, de las familias Todas reunidas en torno a una radio? Porque vamos a hablar de un tema muy interesante Y que usted necesita saber No solo para que a usted le quede claro Sino lo puede explicar a los demás Les invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales Arroba Sex Pro Voz Oficial O al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15 Escuchemos la siguiente cápsula ¿Sabías que Travesti transexual y transgénero Son conceptos diferentes? En muchas ocasiones los términos travesti, transexual y transgénero Suelen confundirse como uno mismo Sin embargo, su significado es totalmente diferente De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos La palabra transgénero es un término que describe a las personas A las que el sexo asignado al nacer no concuerda con su identidad de género Las personas transgénero comúnmente construyen su identidad de género Sin necesidad de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos Sin embargo, en algunos casos, estas pueden ser necesarias para ayudar a reforzar la construcción De la identidad de género de algunas personas Por su parte, transexual se refiere a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas Como pertenecientes a un género diferente al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico Y que optan por una intervención médica hormonal, quirúrgica o ambas Para adecuar su apariencia física y biológica a su realidad psíquica, espiritual y social En cuanto a la palabra travesti Este concepto se refiere a las personas que gustan usar prendas de vestir Y adoptar actitudes consideradas socialmente como propias de un género diferente al suyo Cabe destacar que el travestismo no implica ser homosexual ni viceversa Del texto Los derechos humanos de las personas transgénero, transexuales y travestis De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Como ustedes escucharon Una breve definición de estos conceptos travesti, transgénero y transexual Pero quién mejor que nos explique que la invitada Silvia Susana Juan Carlos Sí, querida Silvia, mira En general nuestro público seguramente ha escuchado la palabra trans ¿Qué es una persona trans? ¿Quién es una persona trans? Sí, mira Cuando escuchamos estas siglas LGBTTTI Pues estas tres T's son justamente de travesti, transgénero y transexual Y como se mencionaba en la cápsula Bueno, una persona trans es cualquiera Cualquiera que se asuma bajo estas tres condiciones Ahora, como se mencionaba en la cápsula Sí hay diferencias Sobre todo entre travesti con transgénero y transexual Porque si definimos la identidad sexual Como la suma de tres ejes de nuestra sexualidad Y esos tres ejes son el sexo, que es biológico El género, que es una construcción psicosocial Y el deseo, que es por quién me siento atraída, atraído Erótica y efectivamente Entonces estaríamos hablando que una persona travesti Ah, porque bueno, además estos tres ejes De acuerdo con el esquema convencional Rígido, tradicional Tienen que corresponder Es decir, si mi sexo es macho O sea, puedo ser macho o hembra Si yo soy macho, tengo que ser hombre El hombre es una cuestión de género Y me tienen que gustar las mujeres Si yo soy hembra, tengo que ser mujer Y me tienen que gustar los hombres Entonces, partiendo de esta premisa Si mi sexo es macho Pero mi género es mujer Como es mi caso, soy una mujer trans Transgénero Entonces ya estoy rompiendo con ese mandato social Ahora, la diferencia entre travesti Con transgénero y transexual Es que lo que no coincide de acuerdo con el esquema convencional Es la expresión de género Es decir, una persona travesti Puede ser un hombre, puede ser una mujer Pensemos en un hombre travesti Es un macho, o sea, de sexo Nace con cromosomas XY Se asume como hombre Sin embargo, ocasionalmente Su expresión de género es femenina En pocas palabras, se viste como mujer Eso es ocasional Es ocasional Una persona transgénero y una persona travesti Es que la persona travesti Tiene ganas de usar prendas del otro género O comportamientos ocasionalmente ¿Y la persona transgénero siempre? Sí, básicamente Pero no es una cuestión de frecuencia Sino es una cuestión de identidad Es decir, la persona travesti Se expresa con el otro género Pero se identifica con el género asignado La persona transgénero No se identifica con el género asignado Ok, esa es la diferencia básica Esa es la diferencia básica Y como consecuencia Bueno, vamos a sentirnos mucho mejor Expresándonos en el género Con el que nos identificamos Silvia Sí ¿Cómo se da cuenta alguien que es trans? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué sucede adentro que tú dices Soy trans? Mira, es una cuestión muy, muy compleja Yo he tratado de explicarlo De la manera más clara posible Y he llegado a dos respuestas Que a lo mejor no son del todo satisfactorias Pero desde mi experiencia Es como lo percibo Primero es como una voz interna Una voz interna que me dice No, tú no eres niño, tú eres niña Y otra posible explicación, digamos Es como si yo, digo Independientemente de que creo No en la reencarnación Pero vamos a suponer que yo He reencarnado una y otra vez Y siempre en vidas de mujeres Y bien o mal me he sentido Pues a gusto Y de repente Reencarno como hombre Y digo, no, 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 a ver qué pasó Esa es su experiencia De que nací en otro cuerpo Al que estaba acostumbrada Exactamente Y además Y aquí hay algo bien importante Que es lo que se conoce como la prueba real Es decir, bueno Es esa sensación Esa percepción Pero en el momento En el que me empiezo a expresar Como mujer Y la gente se empieza a referir a mí Como mujer En femenino Y me siento bien Eso me convence De que no estoy equivocada Me convence De que realmente Soy una mujer Con el espejeo Que le llama Jacques Lacan Lacan dice Nadie puede decir yo Si no hay alguien Que le diga tú Y entonces En ese sentido Tú Pasas por el proceso interior La voz interior Que te dice No soy niño Soy niña Pero hay una confirmación En el espejeo Cuando te hablan en femenino Y tú te sientes a gusto Sí, mira Y te lo platico Muy rápido Una experiencia que tuve En mi infancia y adolescencia Bueno, para empezar A los 11 años Yo estaba convencida De ser una mujer Yo no sabía Porque bueno Si hoy no hay educación sexual En la infancia En ese entonces Mucho menos Yo no sabía De vulvas Penes Y todo eso O sea Según yo Todo mundo Hombres y mujeres Teníamos pene ¿No? Jamás había visto Una mujer desnuda Ni en fotos Entonces yo estaba convencida De ser una niña Y cuando le pregunto A mi mamá ¿Cómo saben los doctores Que un bebé es niño o niña? Pues mi mamá No fue capaz de decirme Lo de los genitales Porque pues No se hablaba de eso Y me dice Por la carita Entonces O sea Imagínate ¿No? Pues yo veo fotos mías Y de mi prima Y la carita de bebé Pues era muy tierna Entonces dije Sí, soy niña Ya después Un primo de mi edad Me enseñó Una revista pornográfica Y me di cuenta Que no era la carita ¿No? Pero eso por un lado Y otra experiencia Como a los 16 años Estoy hablando De los 70 Cabello largo Etcétera, etcétera Un día Estaba yo en casa De mi abuela Llega una señora Ya de cierta edad Cuando abro la puerta Me dice Y yo bueno Viviendo como hombre Porque pues obviamente No me quedaba de otra Abro la puerta Y me dice la señora Hola linda ¿No está tu mamá? No, ese hola linda Lo sentí así como No sabes, ¿no? O sea Una caricia al alma Sí, sí, sí Y cuando le digo Ah, claro que sí Dije sí Ahorita le llamo Pues ya me escucha la voz Y me dice Ay, perdón joven Yo con ganas de decirle No, no se preocupe Dígame linda muñequita Sí, sí le atinó Pero a lo que voy Es que no era nada más Ponerme la ropa a mi mamá No era nada más Jugar con las niñas En el kinder A la comidita Era esa Como bien dices, ¿no? Ese reconocimiento Que me hacen Desde mi ser femenino Silvia ¿En qué momento Tú te das cuenta Que no está bien Para nuestra sociedad Ser trans? Es decir Una mujer con pene No, desde el primer Desde el principio O sea, desde que yo Me ponía la ropa De mi mamá a escondidas Era un sentirme bien En ese momento ¿Y te regañaron? Fíjate que no Solamente me descubrieron Una vez además Esa es otra Corría con mucha suerte Una vez sí me descubrieron No con la ropa Este Me cambié Como muchas veces Pero ese día Mi mamá Regresó más temprano De lo que yo calculaba Entonces lo único Que pude hacer Fue meterme al baño Con mi ropa de niño Cambiarme Y la ropa de mi mamá Y la peluca Y los tacones Y todo Meterlos a la lavadora Dije A ver Cómo le hago después Pues al ratito Llega mi mamá Con la ropa sucia Entra al baño Y dije Pues ahora sí Trágame tierra Y efectivamente O sea Te abre el lavador Y se da cuenta Entonces Yo pensé Que me iba a ir muy mal Que me iba a regañar mucho Este Pero Me dijo Y le dije Bueno Es que Primero Traté de evadir Pues iba a lavar tu ropa Pero cómo Y los tacones Y la peluca O sea Llegó un momento Que no me quedó De otra Que decirle No Me la iba a poner En ese tiempo En ese tiempo Estaban los polivoces Que eran unos imitadores Que se vestían de mujer Para imitar a María Victoria Olga Guillot Etcétera Y entonces le dije Pues como los polivoces A ver qué se sienten Y No hubo regaño Nada Me dijo No lo vuelvas a hacer Me maltratas mis cosas Sin embargo A la semana siguiente Llega mi papá Con unos guantes de box No me dijo nada No era mi cumpleaños No era nada Simplemente Mira los vices Me gustaban para regalártelos ¿No? Hoy me queda claro Cuál era la intención ¿No? Hacerme hombrecito Pero pues ¿Cuál era su preocupación? Y que seguramente Se lo comentó tu mamá Sí Exactamente ¿No? Y obviamente Pues no me volví hombrecito Eso sí Soy una mujer Que sabe boxear Pero Pero nada más ¿Qué pasa con Esa parte emocional Y física Por el que pasa La persona trans En este proceso De aceptación? Pues mira Es muy complicado Porque además Se cruza Con la adolescencia O sea Yo Mi adolescencia La viví Muy muy De una manera Muy difícil Porque Todavía O sea A pesar de haber visto Esa revista pornográfica Y todo Pues queda un poquito Ahí como que La esperanza A lo mejor Si rezo Tres aves marías Todos los días Y un rosario Pues me empiezan A salir boobies Y no me sale barba ¿No? Pero cuando Ya es evidente Que te empieza a crecer El vello facial Que te empieza A cambiar la voz A diferencia de los amigos Que yo Además estuve en una secundaria Con puros hombres Ellos estaban felices Les crecían Tres pelitos Y ya sentían Que eran Emiliano Zapata ¿No? Y yo al contrario O sea Yo veía Que empezaba A crecerme el vello Y no sabía Ni cómo quitarme eso Entonces Y además No poder hablarlo Con nadie Ese es Yo creo que también Una de las cosas Más difíciles Esa soledad Por la que transitas Por la que se transita De no poder Ni siquiera expresar Las dudas De qué te está pasando Y con el pene ¿Cuál era la experiencia? Pues mira Hasta Te digo Los 11 años Que yo no sabía Que las mujeres No tenían pene Pues no No me preocupaba Pero Pues ya cuando lo supe Sí Entonces También fue Como una Pues un rechazo Un rechazo a mi cuerpo ¿No? Este Sentimientos encontrados Porque por un lado Pues sí Pues también La edad En la que empieza La persona A descubrir su erotismo Y El autoerotismo Y demás Pero Al mismo tiempo Pues saber Que esa Esa parte del cuerpo Me está impidiendo Ser reconocida Como la mujer que soy Algún Bueno Entonces Aquí nos puedes explicar Cuál es la diferencia Vamos a ir a un corte Pero Es importante Que sepamos La diferencia Entre alguien Que quiere intervenir Quirúrgicamente Su cuerpo Y alguien Que asume Que es mujer Con todo y pene Porque hay quienes Sienten Que sería mejor Adecuar Lo más posible Su cuerpo A su identidad Femenina Este Con una Cirugía Entonces Vamos a Regresar Aquí a sexualidad En tu propia voz Platicando con La licenciada Silvia Jacob García Y platicándonos Su experiencia Como mujer Trans Pero además Explicándonos Qué pasa En el mundo Psicológico Y físico Social Y de discriminación También Y derechos humanos A las personas Trans Recordamos Que este programa Es grabado a la distancia Si les surgen dudas O quieren comentar Sobre el tema Les estaremos leyendo En la próxima emisión Escuchemos el contacto De redes sociales Te invitamos a participar A través de las redes sociales Facebook Sextro Voz Oficial Instagram Sextro Voz Ya escucharon Cómo pueden ponerse En contacto Con nosotros Ya saben Que cada jueves Estamos al pendiente De sus mensajes Recordemos que en la emisión Pasada Platicamos con la doctora Laila Sánchez Curi Sobre la vida De Isela Vega Y a través de Facebook Nos escribe Juan Ernesto Guerrero Mancera Buenas noches Equipo de Sexualidad En tu propia voz Señora Isela Vega Una gran mujer Sin tapujos Así lo decidió Fue simplemente Ella Amor para todos Paz para siempre Con justicia Y dignidad Nos recuerda Que tenemos que seguir Cuidándonos Y que se otorgue Mayor presupuesto A Radioeducación Alejandra Bux Lomeli Felicidades Por abordar La vida De una mujer Que fue siempre Ella Libre Audaz Sensual Y una gran actriz Adriana Maldonado Servín Sensacional La señora Isela Vega Tengo el disco De la obra De teatro Así habla Zaratustra De Jodorowsky Me encanta La parte donde canta Tus nalgas Me como Actores de primera En esa obra Saludos a todos Muchas gracias Adriana Por esta referencia Y también para ti Van saludos Elisa Moreira M Buenas noches Querido Juan Carlos Abrazo enorme Jorge Durazo Sí Los Durazos Somos de Arraigo Ella es parte De la familia Y platicamos Que interpretaría Una de mis obras No sé El comentario Que hacen de Durazo Que es parte De la familia Así que ella Estaba muy contenta De saber Que Alfonso Durazo Estaba propuesto A ser gobernador De Sonora Su carácter Es así De Isela Vega Durazo Y el teatro Blanquita Ella no era dueña Margo Era la dueña Muchas gracias Jorge Durazo Pues intuimos Que también Eres parte De la familia De Isela Vega Y muchas gracias Por aclararnos Esta duda Que Juan Carlos Externó en el programa Que en algún momento Pensó Que Isela Vega Era ella la dueña Del teatro Blanquita Muchas gracias Y saludos También para ti Jorge Rogelio Vargas Fue una figurona Sin igual Jorge Manuel Pérez Buen programa Dedicado A Isela Vega Mujer de Temple Que con su carácter Y sensualidad Llenó de alegría Las pantallas cinematográficas Y Ángeles Tamaris Y Ram Zapp Comentan la publicación Que hicimos El pasado 31 de marzo Sobre el Día Internacional De la Visibilidad Trans Y donde también Les adelantamos Que pues en esta emisión Íbamos a estar hablando Justamente de la población trans Y ellos nos dicen Excelente tema A través de Whatsapp Profesor Silvestre Cárdenas Rivera En el programa La invitada luego De cada frase Dice No Duda de lo que dice Es muy cansado Oír sus frases dudosas Sobre Isela Vega Sería bueno Que ella conozca Una opinión De la audiencia Les agradeceré Que ella conozca Esta opinión Si es académica Profesional Le serviré a escuchar Buen programa Pero la invitada Cansa Muchas gracias Gracias Profesor Silvestre Cárdenas Con mucho gusto Haremos llegar Este mensaje A la doctora Laila Sánchez Curi Y por supuesto Que ella lo recibirá De la mejor manera Aquí en sexualidad En tu propia voz Podemos aprender De nuestra audiencia Por eso Los invitamos A que ustedes Se comuniquen Con nosotros Para que exista Esa retroalimentación Y compartamos Conocimiento Saludos Para usted Profesor Silvestre Cárdenas Muchísimas gracias Por sus comentarios Saben que Es la forma Como podemos Estar en contacto Interactuando Entre ustedes Y nosotras Y nosotros Pues seguimos aquí Con la licenciada Silvia Jacome García Hablando de La transexualidad El travestismo Sus diferencias Y ahorita Vamos a entrar A su historia Pero antes Nos quedamos Con una pregunta En el tintero Licenciada Silvia Susana ¿Cuál es la diferencia Entre transexual Y transgénero? Así como Nos dijo ya La clara diferencia Entre transexual Y travesti El travesti Se identifica Con su sexo Biológico Y gusta De vestirse Del otro sexo La persona Transexual O transgénero Se identifican Con el otro Género Pero entre sí ¿Cuál sería la diferencia? Sí La diferencia fundamental Es que la persona Transexual Quiere modificar Sus características Sexuales Fundamentalmente Genitalidad A través de Cirugías Y a través De hormonas Aunque también También digamos Es válido Que una persona Transgénero Siga siendo Transgénero Si recurre A tratamientos Hormonales Depilaciones Láser Etcétera Pero cuando ya Se interviene Quirúrgicamente Pues básicamente Para transformar El pene En una vulva O viceversa Pues ya estaríamos Hablando De transexual Y así es Una pregunta Muy interesante Hace rato De por qué Hay gente Pues transexual Que busca Modificar su cuerpo Y gente Que no No lo necesita Yo aquí te diría Y básicamente Por mi propia Experiencia de vida Pero también Por lo que He estudiado Y por la interacción Con consultantes Que de repente También Llegan conmigo Me queda clarísimo Que la identidad De género No se aprende Se descubre Y es una cuestión Que bueno Como decía al principio Ya la sabemos En un momento dado La descubrimos Y este Prácticamente Nacemos con ella En cambio El querer Modificar el cuerpo O no Tengo la impresión Que es aprendido Si no totalmente Si en buena medida Y te platico Les platico Un poquito Mi experiencia personal Cuando yo Descubro Mi Condición Trans Fue a finales De los 90 En el 99 Entro a un grupo De autopollo Un poquito Con la idea De curarme Porque Repito Yo pensaba Que hacía mal Al vestirme Con la ropa De mi mamá Vestirme de mujer Que era un vicio Que estaba enferma Y quería cambiar eso Pero llego a ese grupo Y me dicen Una frase Que para mí En ese momento Tuvo muchísimo sentido Es que Tú no eres un hombre Que se viste de mujer Tú eres una mujer Atrapada en el cuerpo De un hombre En ese momento Me hizo sentir muy bien Dije bueno No estoy mal Pues lo malo Es mi cuerpo Y entonces El deseo De decir bueno Pero en algún momento Voy a ahorrar Y este Para operarme Y las hormonas Y no sé qué Y todo eso Sin embargo Eso te digo Fue a finales De los 90 Pues a lo largo De estos años Me he dado cuenta Que no lo necesito Sí hormonas Y depilación láser Cositas Pero mis genitales Yo estoy perfectamente bien Incluso Escribí un artículo Por ahí Que se llama Soy el pene de Juan ¿No? Perdón Soy el pene de María Soy el pene de María Sí Había una Bueno Había una revista Selecciones Que compraba mi papá Y constantemente era Soy el hígado de Juan Soy el corazón de Juan Bueno Soy el pene de María O sea ¿Cómo puedo ser María Aún teniendo pene? ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente Desde chiquitos Desde chiquitas Nos dicen Que somos hombres O mujeres Porque tenemos pene O porque tenemos vulva Yo tuve la oportunidad De acompañar A una niña trans De 6, 7 años Y me decía su mamá Que esta niña Le decía Mamá ¿No te da asco mi cuerpo? Fíjense Qué fuerte esa frase ¿No? Le daba asco su cuerpo ¿No? Porque No le permitían O sea En el momento En el que esta niña Se quería poner La ropa de la hermana Pues la mamá Le decía Que no Que él era niño Y la pregunta Obvia De la chamaca Una chamaca Bueno ¿Y por qué Mi hermana Si puede ponerse falda Y yo no? Porque ella es niña Tú eres niño ¿Y por qué soy niño? Y ahí sí Le dijo su mamá Porque tienes pene Y tu hermana no Entonces ahí viene Ahí empezamos A aprender Que si no Que si tenemos un pene No podemos ser mujeres Es un mandato social Que tenemos que ir Deconstruyendo Hay un libro Buenísimo De Miquel Mice Es un hombre Transcatalán Que dice Que le hemos puesto Demasiada importancia Incluso desde el activismo Para poder modificar El cuerpo Para tener acceso A terapias hormonales Cirugías Etcétera Y no hemos atendido Suficientemente El derecho A ser reconocidas O reconocidos Reconocidas como mujeres Con un pene O reconocidos Como hombres Con una vulva Y ahí es lo que Habría que trabajar Y Les pongo un ejemplo También muy claro Que creo que puede Ilustrar esto Quienes hayan visto La película La chica danesa O leído el libro Es una mujer trans De los años 30 Que Pues quiere someterse A toda Incluso a trasplante De utero Y hay una escena Buenísima Donde le dice al doctor Doctor es que yo Quiero ser mamá Entonces si podré Ser una mujer De verdad ¿Por qué? Porque en los años 30 Era un mandato de género Para las mujeres Ser mamá No bastaba tener vulva De ahí estabas Tener vulva Y ser mamá Si no No eras mujer completa Hoy en día Hay muchísimas mujeres Con vulva A quienes no les interesa Ser mamá Entonces por eso También a muchas trans Pues a lo mejor Nos gustaría Pero no vamos A arriesgar la vida En un quirófano Para que nos pongan Un útero Y podamos ser mamás Pero si se nos sigue diciendo Que si no tenemos vulva No podemos ser mujeres Entonces yo estoy convencida Que en la medida Que como sociedad Empecemos a aceptar A mujeres con pene Y a hombres con vulva Esa necesidad De modificar el cuerpo Va a ir desapareciendo Claro La construcción de género Se ha hecho a nivel social Tan rígida Tan fuerte Que a fuerza Tenemos que caber En uno o en el otro Tú me vas a sacar De esta duda Querida Silvia Porque el público Además tiene que saber Que tú y yo Vivimos juntos A alrededor de un año En Jalapa Hace unos 20 ¿No? Hace unos 20 años Casi, casi sí Entre 15 y 20 Por ahí Entonces yo te quiero mucho Nos queremos mucho Y yo sé que esto Tal vez tú Se lo he preguntado A mucha gente No me lo sabe contestar Tú sí puedes ¿Qué significa el cis De cis hombre Y cis mujer? ¿De dónde viene el cis? Sí El término cis Es un prefijo De origen latino Que significa De este lado Y el término A diferencia del término trans Que quiere decir De un lado a otro ¿No? Como transatlántico Entonces Cis es la gente Una mujer cis Es la gente Que nació Ya en el lado De las mujeres En cambio Una mujer trans Es aquella que nació En el lado Que la sociedad Le asigna como hombre Y tuvo que transitar Tuvo que moverse Al espacio de las mujeres ¿No? Esa sería la diferencia Entre cis y trans Y entonces También De una vez Explícanos ¿Cuál es la diferencia Entre personas Intersexuales? Las personas Intersexuales Son aquellas Que hablábamos Hace rato De estos tres ejes Sexo Género Y deseo Las personas Intersexuales Son las que En el eje del sexo No están En alguno De los dos extremos No están cerca De alguno De los dos extremos Esos extremos Son macho Y hembra Y no están cerca ¿Por qué? Porque presentan Características Biológicas Sexuales O bien Ambiguas O de uno U otro sexo Hay muchísimas Maneras De vivir La intersexualidad Pero básicamente Esa sería La definición Muy bien Y bueno Pues entonces Vamos a ir Profundizando Un poco Sobre la historia ¿Cuándo podríamos Decir Querida Silvia Susana Jacome García Licenciada En comunicación Veracruzana ¿Cuándo podríamos Decir que empieza La lucha De la liberación Trans En el mundo? Pues mira Tal como la conocemos Ahora Yo creo que Pues el La fecha Emblemática Es el 28 de junio Del 69 ¿No? Con la revuelta De Stonewall Que bueno Es otra cuestión Que también Algún día Podemos profundizar Que los hombres Homosexuales Los hombres gays Pues se adueñaron ¿No? De todo este esquema Patriarcal ¿No? La lucha gay El orgullo gay El desfile gay Pero en realidad Fueron Fue una mujer trans Silvia Rivera Y bueno Otra marcha Johnson Las que inician La revuelta ¿No? Además latina Silvia Rivera Sí, sí, sí Exactamente Y marcha Johnson Negra O sea Por todos lados ¿No? La transversalidad Entonces empiezan A revelarse A esa redada Y a partir de ahí Pues ya Año con año Hay marchas Hay manifestaciones Y poco a poco Lo que en un primer momento Era este orgullo gay Pues empieza a tomar Los diferentes rostros ¿No? Las lesbianas Las personas bisexuales Travestis Transgénero Transsexuales Pero yo diría Que a partir de ahí Y que en México Pues también ¿No? También tenemos Personas que Pues hicieron muchísimo ¿No? ¿Nos lo cuentas Regresando del corte? Claro que sí Con muchísimo gusto Estamos aquí en Sexualidad En tu propia voz Volvemos En México Resulta complejo Saber con exactitud Cuántas personas trans Es decir Transgénero Y transexuales Viven en el país Ya que no existe Esa información En ningún censo De población Y muchas de ellas Prefieren no exponerse Para evitar Violencia en su contra Pese a que la lucha De la comunidad trans Y organizaciones De la sociedad civil Ha conseguido Victorias importantes Como el cambio De identidad En algunos estados Del país No es suficiente Pues este sector De la población Aún sigue invisibilizado Por ejemplo En el 2017 El Centro Nacional Para la Prevención Y el Control De VIH-Sida De la Secretaría De Salud Federal Realizó un censo En el que se contempló A las mujeres trans Sin embargo No contabilizó A hombres trans Y personas no binarias El resultado El resultado fue Que hasta ese año Había entre 0.1 Y 0.5% De mujeres trans Lo que representaría Unas 112.000 mujeres trans Entre 15 Y 64 años Aunque en el país Hay avances Solo se quedan En el papel Ya que sigue La criminalización De esta parte De la población De hecho Son pocos Los estados Del país Que cuentan Con una legislación Que les permita Cambiar su nombre Y género En los documentos Oficiales De acuerdo A su identidad Según un informe De la Organización De Estados Americanos Desde 2015 Se ha reconocido La identidad De género De 4.703 personas En México La mayoría En la Ciudad De México Seguida de Michoacán Colima Nayarit Tabasco Hidalgo Oaxaca Tlaxcala Y Coahuila Del artículo Radiografía De los derechos De las personas Trans en México En el sitio web Del periódico El País Como pudimos escuchar Parte del avance Que ha habido En cuanto a los derechos Humanos De esta población Trans Y antes de que Escucháramos esta cápsula Silvia Susana Nos estaba platicando De cómo comienza Esta lucha En partes del mundo Sobre todo En Estados Unidos Y ahora Pues empecemos Qué es lo que está pasando En México Exactamente Bueno Decíamos entonces Que a finales De los 60 69 Viene esta revuelta De Stonewall Pero tardaría todavía Tiempo Para que en México Se empezara A trabajar al respecto Yo me acuerdo Que incluso Todavía había Mucha confusión Digo aún hoy en día Pero en esos años Mucho más Las propias mujeres trans Se asumían Como hombres gays Travestis Incluso Bueno yo recuerdo Era Había un periódico Espantoso La Alarma Que sacaba fotos De mujeres trans Y decía Mujercitos Invertidos Lilos O sea Téminos muy Muy peyorativos Que pues yo vivía Con mucho Espanto Porque claro Yo no me animaba A salir a la calle En mi condición femenina Para no aparecer En esos periódicos Sí porque además Aparecían asesinadas Aparecían muertas Exactamente Y en el mejor De los casos Pues eran llevadas A los separos Y eran violadas Y ultrajadas Etcétera Es en el 78 A los 10 años De la marcha Del 2 de octubre Cuando se forma Un contingente LGBTI Y pues empieza ya A tomar voz Hay una mujer trans Que pues afortunadamente Sigue entre nosotras Samantha Flores Que es yo creo que De las decanas Que han trabajado Este tema Hoy en día Incluso tiene un albergue En la ciudad de México ¿No? Pero tendría que pasar Mucho tiempo Para que por un lado Se empezara A Nos empezáramos A separar Identitariamente De lesbianas Y gays ¿No? Y además también Y esto Incluso yo misma Me escucho Omitiendo A los hombres trans ¿No? Porque Pues estoy hablando De ejemplos De mujeres trans Porque también Los hombres trans Estaban invisibilizados En esta idea De que Pues a lo mejor Les resultaba Más cómodo Vivirse como Mujeres lesbianas Masculinas ¿No? Pero cuando realmente Su identidad de género Era masculino ¿No? O sea Eran hombres Entonces También pasa mucho tiempo Para que los hombres trans Se empiecen a visibilizar Eso es muy reciente ¿No? De hecho Cuando hablamos de trans Luego se feminiza Sí En este grupo En el que yo entro A finales de los 90 Éramos puras mujeres Puras mujeres trans ¿Cómo se llamaba el grupo? E.ON Inteligencia Transgenérica ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saludos a las compañeras De E.ON Nos reuníamos En el parque hundido Y bueno Pues la verdad Me sirvió muchísimo Yo creo que fue Clave En mi proceso ¿Qué edad tenías? Pues ya tenía 44 En el 99 Tenía 44 44 años Ya no era una jovencita ¿Y tu vivencia pública Como mujer Ya era todo el tiempo A esa edad? No No, no, no Pasó Tuvieron que pasar muchos años Porque además Yo ya me había casado dos veces Seguí estando casada Por segunda vez Tengo dos hijas Y un hijo Que ya habían nacido Para ese entonces Entonces para mí Era difícil Yo pues Vivía alternadamente ¿No? Yo me cambiaba En unos baños públicos Para ir a las reuniones Del parque hundido Y luego regresaba Otra vez a cambiarme Y así me la llevaba Este Poniéndome Y quitándome Las medias ¿No? Y las faldas Hasta que en el 2008 Fue que pude ya empezar A vivir como mujer Ya de tiempo completo Nos hace muy poquito ¿Negociaste eso Con tu pareja? ¿Perdón? ¿Negociaste eso Con tu pareja? Fíjate que traté De hacerlo Además Mi pareja Trabajaba En ese entonces En la Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal Una mujer muy abierta Feminista Muy inteligente Yo pensé Que no le iba a costar Trabajo entenderlo Y que me iba a aceptar Y me iba a apoyar Pero fui muy ingenua ¿No? Porque Pues claro No es lo mismo Que Defender los derechos humanos De los demás Que Pues Ver que tu esposo Quien pensaste Que era un hombre Pues de pronto Se pusiera tus medias Y tus tacones ¿No? Entonces Entonces Sí Eres lesbiana Ah sí Además Además Que gusta de mujer Sí Que Ese es otro aspecto También que creo Que es importante Que la gente conozca ¿No? Que se tiene La idea Que Todas las mujeres trans Somos Heterosexuales Y nos gustan los hombres Y que incluso Hay quienes piensan Me ha tocado escuchar ¿No? Es que eres tan gay Tan gay Tan gay Que hasta te volviste mujer ¿No? No No va por ahí ¿No? O sea Al contrario Por ejemplo En mi caso Tuve que renunciar A mi pareja O sea No es que me Hiciera mujer Para conquistar hombres ¿No? ¿Y qué se está pidiendo En la lucha? ¿Qué se está pidiendo En la lucha? Fíjate que actualmente Bueno Muchas cosas ¿No? Pero yo creo que Actualmente Lo más importante Lo que me parece Muy importante Es el reconocimiento De niñas Niños Y adolescentes Trans En esta cápsula Que escuchábamos Después del corte Se hablaba De los estados En donde ya hay Posibilidades de cambio De identidad de género Legalmente Seguramente Los datos Son un poquito Atrasados Porque No recuerdo Si fue a finales Del año pasado Principios de este En Jalisco Se aprobó También una ley De identidad de género Y es el único estado Hasta ahora Que contempla Esta posibilidad Para menores de edad ¿No? Mira ¿Quién iba a decir Jalisco? Exactamente Porque Cualquier otra situación De una persona Menor de edad Que quiera cambiar Su acta de nacimiento Tiene que irse A un juicio de amparo Y es muy costoso Es patologizante ¿Y en Jalisco no? Y en Jalisco no Felicidades Jalisco Bravo Sí, sí, sí Es un trámite Administrativo Igual que en la Ciudad de México Para mayores de edad ¿Y Cuáles son los ámbitos Donde Más obstáculos Has encontrado O una persona trans En general Se ha encontrado ¿Qué ámbitos? En la familia En la calle Es decir En el espacio público En el trabajo ¿En cuáles son Cuáles ámbitos Tú crees que es Más difícil Yo creo que el más difícil Es el trabajo O sea Es que bueno Aquí habría que verlo Desde diferentes perspectivas El trabajo Es el más difícil Porque creo que es donde hay más discriminación Y pues sabemos que si no tienes trabajo Pues no tienes posibilidades de hacer muchas cosas ¿No? Y desgraciadamente Se tiene que recurrir A actividades Estereotipadas En donde socialmente Se permite el acceso A estas personas Estoy hablando de shows Por ejemplo Como En su momento Shows travestis ¿No? En su momento Este Tuvieron mucho Mucho impacto Estoy hablando de estéticas Estoy hablando del trabajo sexual Que son actividades Muy dignas Las tres Por supuesto Pero que Pues no a todo mundo Le encanta O es buena Para Para esas Actividades Además era limitante ¿No? Como si por tu identidad De género Solo tienes derecho A ciertos trabajos En nuestra sociedad Exacto Yo conozco Mujeres trans Ingenieras Con una trayectoria En su vida masculina Muy importante Que al momento De hacer la transición Pues se quedan sin trabajo Y tienen que recurrir Al trabajo sexual O a vender Este Joyería O cosas que no O sea Además de la frustración personal Hay un enorme desperdicio De capital humano Todo el conocimiento Que la persona tiene No lo puede desempeñar En el ámbito De expertiz Que posee ¿No? Ahora Lo familiar También es fundamental Porque Porque a partir de ahí Pues también estamos hablando De el futuro El desarrollo De la persona De hecho Hay un estudio Que se hizo en San Francisco Donde Y aquí hablaríamos De lesbianas Gays Trans Y demás Las y los jóvenes Que sufren rechazo En su familia Tienen ocho veces Más intentos de suicidio Que quienes son aceptados Y aceptadas ¿No? Entonces Ahí está Fundamental Y otro ámbito Es la escuela ¿No? Aquí en Jalapa Hubo un caso Muy sonado De una chica Que El sexto grado De primaria Pudo ir Como niña Como mujer La aceptaron A pesar de no haber Cambiado su nombre Pero en la secundaria Ya no fue posible En todas las escuelas Secundarias públicas Le dijeron No, no, no Aquí Tu acta de nacimiento Dice que te llamas Juan Pérez Así que tienes que Venir de pantalones Cortarte el cabello Te vamos a llamar Juan Y vas a entrar Al baño De los niños Por supuesto Esta chica Pues no lo aceptó Y tuvo que estudiar La secundaria En línea Antes de la pandemia Secundaria abierta Y se perdió Esos años Tan básicos Tan importantes Para todo el mundo Que es la socialización Con personas de tu edad Eso es un pendiente Muy grande A eso iba Silvia Susana Tú dices Y bueno Yo lo percibo Con todo lo que Nos estás platicando Que la población trans Creo que es la más vulnerable De esta gran comunidad LGBT Que hay Por todas esas vivencias Que tú nos compartes Entonces ¿Qué se necesita Para que haya espacios Más equitativos En estos ámbitos Que nos acabas de explicar? La familia La escuela El trabajo El espacio público Sí, mira En la escuela Se necesita Un protocolo Un protocolo Para que Se respete El derecho A la educación Sin Menos cabo De la Libre expresión De género O sea Aquí son dos derechos Que se están Que entran En contradicción Al no haber Un protocolo Es decir Si tienes derecho A la educación Pero Necesitas Limitar Renunciar A tu derecho A la libre expresión De género Y no Tendrían que Respetarse Ambos derechos Y eso se arregla Con un protocolo El INE Tiene un protocolo Para que las personas trans Podamos votar Sin discriminación La Secretaría de Salud También tiene un protocolo Para atención A la salud Sin discriminación A personas LGBT Tendría que haber Un protocolo También En el ámbito educativo Ahora También tendría que haber Educación sexual Desde Jardín de niños Desde el preescolar Para que Se crezca Con el Con el Con el Conocimiento Justamente De estos derechos De los derechos Sexuales Y el derecho A la identidad El derecho A la orientación Sexual Etcétera Etcétera Para que El día de mañana Que esos niños Y niñas Que sean mamás Y papás Pues sepan Cómo Actuar Cómo responder Si tienen un hijo O una hija trans Entonces Y también Estímulos Así como hay Estímulos fiscales Para empresas Que dan trabajo A personas con discapacidad Etcétera Etcétera Pues también Que lo hubiera Para empresas Que dieran trabajo A personas trans Pero que Sí falta muchísimo Que hacer todavía Feminicidios trans Querida Silvia Susana Porque creo que También es algo Que se invisibiliza Que están asesinando Mujeres trans En este país Sí pues mira Es una violencia Que incluso Ha hecho mucho daño O sea Proporcionalmente Matan A más mujeres trans Que a mujeres cis Incluso Por el hecho De ser mujeres Por todo este Todo este odio Toda esta Discriminación Muchos de los Transfeminicidios Se dan Porque Pues hay una Homofobia Internalizada Es decir Es un hombre Que se siente Atraído Por esa mujer trans Pero desde la mirada De ese hombre Ignorante Esa mujer trans Es un hombre Vestido de mujer Pero como le gusta Entonces dice No ¿Cómo puede ser? Y entonces En lugar de matar Su propia Homosexualidad Reprimida Pues mata Lo que todo el deseo El lugar sin límites Exacto Justamente Es el ejemplo Que iba a poner La Manuela De hecho Hay un estudio Que entre 2007 Y 2017 En esos 10 años Hubo 422 Homicidios A mujeres trans Y México Ocupa el segundo lugar En el mundo Únicamente Después de Brasil Porque además Hay una enorme Impunidad Pero enorme Enorme impunidad O sea Si en general Hay una impunidad Por los crímenes Y por los feminicidios Ella se lo buscó Por vestirse de mujer Sí, sí, sí Claro Porque desde el ministerio Desde la fiscalía Desde la fiscalía Ya empiezan A poner Este Trabas Y sí Es un pendiente Que hay que atender Pues Cifras muy altas Silvia Susana Y ¿Cuáles son las necesidades Específicas De la comunidad Trans Y ¿Qué sigue En la agenda En la agenda De esta población? Sí, sí El pleno respeto A los derechos humanos ¿No? El derecho a la educación El derecho a la salud Porque aún habiendo protocolos Todavía Pues no se conocen No se aplican El derecho A la seguridad También Sabemos Por lo menos Aquí en Jalapa Ha habido Muchos ataques Muchas agresiones A mujeres trans Por parte De los cuerpos policíacos ¿No? Hace falta Pues Mucha educación sexual También Y Visibilizar Visibilizar A hombres y mujeres Trans Como personas Como seres humanos Que más allá De nuestra identidad De género Más allá De nuestra Sexualidad Pues somos seres humanos Que podemos ser muy valiosos Que podemos aportar mucho A la sociedad Y que Por el hecho De no ajustarnos A estos esquemas Rígidos Tradicionales Pues nos Nos limitan De muchísimas maneras Muchísimas gracias Querida Silvia Susana No pues al contrario Un gustazo Estar aquí Con ustedes Silvia Susana Jacome García Estuvo con nosotros Y nosotras Desde Jalapa Veracruz Pues así es Juan Llegamos al final De esta transmisión No nos despedimos Sin reiterar Que nos escuchamos La próxima semana En las 20 a 30 horas Gracias Silvia Y al contrario Muy agradecida Y un abrazo Gracias Un beso querida Gusto saludarte Y verte Aunque sea a la distancia En la conducción Estuvimos Edith Rojas Y Juan Carlos Hernández Meijueiro Hasta la próxima Sexualidad En tu propia voz Historias, mitos Y revolcones Del pasado Que resuenan En el presente Sexualidad En tu propia voz Históricamente Orgásmico Agradecemos al público Que nos sintonizó Y al equipo de producción Luis Luna Alejandra Montes de Oca Oscar Solís Germain Mejía Samantha Bautista Y William Sandoval Esta es una producción De Radio Educación A cargo de Graciela Ramírez ¿Qué es lo que se ha hecho?